Raúl Valdés, lanzador de los Tigres del 16, Raúl, una victoria importante de la 23, ya ha estado aquí, fuiste campeón con los toros, ¿cuál es la diferencia de estar del lado azul y mamén? No, no, tú sabes, las fanaticadas son muy exigentes y siempre están arriba del equipo, tú sabes nada, y gracias a Dios las cosas salieron bien. Hablamos de, para ti, ¿qué significa esto y a quién se lo dedica este campeonato tan importante como la 23? No, para mí es muy importante, tú sabes, haber ganado con los Tigres del 16 y le dedico el triunfo a todas las fanaticadas azules y a toda mi familia. Clásico, perdón, Juegos Olímpicos, campeonatos nacionales, la satisfacción de todos estos logros. No, contento, contento de haber logrado todo eso aquí en República Dominicana, tú sabes, el país que me abrió las puertas desde que yo llegué a Cuba y me siento contento por eso. ¿Habrá mucho Raúl Valdés en toda esta temporada, en todos estos años? ¿El de Retiro está lejos o lo ha pensado? Pienso que sí, pienso que todavía el de Retiro está un poco lejos. Gracias, gracias.